Fly me to the moon, let me play among the stars Let rain go, let rain go Hola gente, bienvenidos a mi observación Hoy vamos a escuchar a una artista española, a una cantante española Conocida en el ambiente musical como Tamara Su nombre completo es Tamara Macarena Valcárcel Serrano Ella es una cantante de música metódica más conocida por sus interpretaciones de boleros Tamara lleva más de 20 años en el escenario, con 13 discos en el mercado musical Y más de 2.500.000 copias vendidas Y múltiples premios a lo largo de su carrera Vamos a escucharla interpretar la canción, si nos dejan Este es un bolero ranchero del compositor mexicano José Alfredo Jiménez Y que también quien les habla tiene una versión de esta canción ahí por los covers Es el cover se dejó mía y lo van a encontrar si bien lo pueden escuchar Este es un video viejo, creo que ya tiene como 12 años Pero así todo es la primera vez que vamos a escuchar a esta artista En este canal yo nunca la había escuchado Y es un pedido que tengo ya de hace mucho tiempo atrás de un suscriptor Así que hoy vamos a escuchar Vamos a escuchar Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Uuuu, que lindo Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Linda voz Yo creo Podemos ver un nuevo amanecer Un nuevo día Yo pienso Que tú y yo podemos ser felices Todavía Stop, stop, tengo que decir algo ya Si, esta canción La verdad que tiene una voz de esas que a mí me gusta Una voz muy bella para el melódico Esta es una versión que está hecha un poquito más melódica Más balada Porque como dije antes Esta originalmente es una canción ranchera Pero la verdad que no entendí mucho de por qué ese arreglo vocal Creo que no le suma la canción Es una canción que viene ella cantándola muy armónicamente Y de repente queda ahí como acelerada Como si estuviese corriendo con las palabras Creo que no le suma Pero si me agrada mucho la calidez vocal que ella tiene Tiene una voz muy entera Abrazadora De esas que queda muy, muy pero bien para el melódico Vamos a seguir escuchando Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos las nubes Del cielo Que osení tan hermosa os Y juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Uy Si nos dejan Te llevo de la mano un corazón Y ahí nos subamos Momento por favor La verdad que esta es una canción muy versionada Yo sé que la han hecho muchos artistas Y sé que es muy difícil hacer una versión original Aunque yo le hubiese dado una vuelta de rosca No por el lado vocal Sino por lo musical Ahora estoy enojado Porque ella tiene una voz hermosa Y han puesto ese arreglo vocal Que la verdad que no queda bien No suma para nada Pero bueno, no quiero que se ofendan Esta es una opinión personal Más que nada Música mía Perdón Vamos a seguir escuchando Yo creo Podemos ver un nuevo amanecer Un nuevo día Si yo pienso Que tú y yo podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Si Buscamos un rincón Cerro del cielo Si nos dejan Haremos las nubes Terce apelo Si Bonito arreglo Si Juntitos los dos Cerrito de Dios Será Lo que soñamos Si nos dejan Si Te llevo de la mano Corazón Y de ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Muchas gracias Que bonito Muy lindo Bueno Me gustó la canción No me mató Es una versión Bastante simple En cuanto a arreglos musicales Con un colchoncito Atrás de violines Que hace muy reconocible A esta canción Por el lado de su voz Ella tiene una voz Muy dulce Encantadora Una voz A la cual yo le llamo Llenita Con cuerpo Con muchos matices Desarmoniosa Y con cosas interesantes En cuanto Como les dije antes A la versión No me gustó mucho Ese arreglo vocal Pero la verdad Que ella Muy bien Es una de esas cantantes Que a mi me gustan Ustedes saben Que me encanta el melódico Y me gustan esas voces Con cuerpo Así como la de esta cantante Que la verdad Vamos a estar visitando Próximamente Con una actuación Un poquito más reciente Como les dije antes Esta es una actuación Bastante vieja Tiene como 12 años Y vamos a estar Escuchando algo más reciente Gente Nos vemos en la próxima Gracias Y nos vemos en la próxima